victoria por dos tantos a cero ante el leipzig y el pase a octavos prácticamente a tiro vamos a analizarlo dentro vídeo muy buenas y bienvenido a jaime merengue bienvenido a tu canal madridista hoy estamos aquí para analizar este importantísimo triunfo vital de cara a una champions league tan comprimida en cuanto a la fase de grupo se refiere dos goles a cero para el real madrid que ha logrado batir a un combativo el leipzig a un leipzig que ha plantado cara en el estadio santiago bernabéu que albergaba su primer partido de champions de esta presente temporada el santiago bernabéu se vestía de gala para recibir al campeón de la decimocuarta copa de europa y aspirante a su decimoquinto entorchado un real madrid que ha salido con una con una alineación inusual aunque esto es algo que se va a repetir a lo largo de la temporada y muchas alineaciones inéditas esto habla muy bien en cuanto a la profundidad de la plantilla se refiere hoy nacho ha salido de partida el centro del campo formado por suave ni modric camavinga valverde hoy ha descansado tonicro rodrigo ha jugado de 9 y vinicius en banda izquierda valverde por tanto ha ocupado ese puesto de extremo diestro barra interior en tareas defensivas una primera parte en la que el real madrid únicamente se ha sentido cómodo cuando era modric el que llevaba la batuta y este ha tenido un trabajo algo intermitente en la segunda mitad cuando el partido parecía abocado al 0-0 ha sido cuando el real madrid ha visto la reacción se ha visto una reacción del real madrid cuando el equipo le veía las orejas al lobo y yo creo que los jugadores han detectado la importancia que tenía estos tres puntos y tras una gran jugada de fede valverde quien se está convirtiendo en especialista con la pierna izquierda que no es su pierna buena ha cruzado un balón marcando un tanto de bellísima factura también hay que decir que el que ha revolucionado el partido ha sido marco asensio que por fin no ha tenido minutos como revulsivo había avisado previamente el real madrid con una jugada de fede valverde del propio asensio y de vinicius en la que gulaxi el guardameta del conjunto teutón ha logrado interponerse a estos tres futbolistas ha finalizado la jugada con una vaselina nada efectiva por parte de marco asensio y como digo a posteriori fede valverde ha inaugurado el marcador con ese golazo y poco después marco asensio con un gran disparo también desde desde frontal de área o fuera o prácticamente fuera del área ahora no recuerdo bien la distancia concreta pero ha cruzado el balón demostrando una vez más haciendo alarde una vez más del gran cañón que tiene en la pierna y es un jugador un poquito lo hablaba con mi pareja tipo cada uno con su estilo pero tipo guti en el sentido de que si le da la gana es un tío que tiene talento a raudales me ha gustado que en la celebración del tanto todo el equipo ha ido a felicitarlo se han agrupado en una piña y al final yo creo que esto es importante porque todos luchamos por un mismo objetivo que es el que todos los jugadores estén comprometidos para llevar a la gloria al real madrid a final de temporada a partir de aquí ya veremos qué es lo que pasa con con marco asensio ya veremos qué es lo que pasa con más futbolistas lo iremos viendo también a medida que tengamos noticias en el canal al final como digo un real madrid que se ha metido el billete prácticamente asegurado a octavos en el bolsillo ha metido en un lío al leipzig porque el leipzig ya palmó en la primera jornada en casa con lo cual el conjunto alemán se queda sin margen de error para poder estar en los octavos de final de esta edición de la champions league y ahora el real madrid lo que tiene que hacer es ya focalizarse en ese derbi madrileño y afianzarse en esta primera plaza para evitar en la medida lo posible un coco en los octavos de la champions league esta es mi opinión esto es lo que creo yo y lo que quiero es que tú abajo en los comentarios me digas qué te ha parecido el partido cómo ves la situación del real madrid en el grupo qué te parece este arranque de temporada del real madrid y que nos veamos en el siguiente vídeo aquí en jaime merengue en tu canal madridista